Hello, soy Annie Martínez y hoy les traigo algo diferente. Ya saben que cada semana les voy cambiando la historia de lo duro de ser y les cuento de distintas personalidades. Ya les hablé de cantantes, actores, actrices, youtubers, influencers, varios. Pero en esta ocasión quisimos hablarles de alguien muy importante dentro de la sociedad. O sea, la princesa Diana, la princesa de Gales, Lady Di. Para los que no la conocen o no la conocían, en este momento la van a conocer y van a salir encantadísimos con ella. Aunque la verdad es que sí es muy triste su historia. Pero tenemos que contarla porque realmente vale la pena. Así que empecemos. Diana Franz Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Norfolk. Fue la hija menor del matrimonio entre el vizconde John Spencer y Franz Roche. A pesar de haber nacido y crecido en una familia de la pequeña nobleza, Diana tuvo una infancia muy complicada. Para empezar, su nacimiento fue un disgusto para sus papás porque después de haber tenido a sus dos hijas, Sarah y Jane, ellos querían desesperadamente a un varón que fuera el heredero. Y al darse cuenta que era una niña, estaban muy decepcionados. De hecho, sí tuvieron a un varón antes de Diana, pero falleció horas después de haber nacido. Y fue hasta 1964, o sea, tres años después de Diana, que tuvieron a su anhelado varón, al que llamaron Charles Spencer. Pero ni eso pudo evitar que Diana se sintiera como un peso o un estorbo para sus padres. Además de todo eso, también tuvo que lidiar con la violencia que había en su casa porque sus papás se la pasaban peleando todo el tiempo, se gritaban e incluso Diana llegó a confesar que una vez vio que su papá le pegara a su mamá. Ese tormento lo vivió por varios años hasta que en 1969 sus padres por fin decidieron separarse. Pero Franz, o sea, la mamá, no solo rompió la relación con su esposo, sino que también la rompió con sus hijos, los abandonó y luego se fue a casar con otro hombre. Obviamente todo eso destrozó a Diana, quien todavía era una niña, no comprendía todo lo que pasaba a su alrededor, solo sentía que sus papás no la querían, sentía el desprecio de su mamá. Incluso su hermano llegó a comentar que cuando su mamá se fue, le prometió a Diana que iba a regresar. Y Diana se quedaba sentada en la puerta de su casa esperando que su mamá regresara y nunca volvió. Fue entonces que tanto Diana como sus hermanos se quedaron bajo la custodia de su padre, que como dato en 1975 heredó el título de Conde Spencer y Diana pasó de ser simplemente Diana a Lady Diana. Los siguientes años de su vida pasaron prácticamente normal. Ella pasó por varios internados femeninos y a pesar de que no destacó mucho como estudiante, era conocida por su talento para tocar el piano y por el baile. Cuando Diana tenía 16 años abandonó los estudios y se estableció en Londres, donde tuvo varios trabajos. Estuvo como niñera, mesera, le limpiaba la casa a su tía y a su hermana. Hacía todo eso hasta que consiguió un puesto fijo como maestra en un jardín de niños. Diana poco a poco estaba logrando independizarse, hacerse su camino en la vida, cuando en noviembre de 1977 conoció a la persona que lo cambiaría todo. Así es, el príncipe Carlos que ahora es el rey. Bueno, en realidad ya se conocían porque Diana solía ir a jugar con los hermanos pequeños del heredero cuando estaban más chicos. Cabe recalcar que Carlos era 13 años mayor que Diana, así que en ese momento no había ningún interés amoroso. Pero ahora que ya eran grandes y se estaban conociendo realmente, ¿cómo es que comenzó esta historia de amor? Ok, entremos en contexto. En aquel entonces, el príncipe de Gales estaba enamorado de Camila Shandt. Pero era un amor imposible porque la reina estaba en contra de esa relación. Porque Camila ya había tenido novios públicamente, ya no era una mujer virgen. O sea, no cumplía con los requisitos para ser la futura reina. Así que como no se pudo la relación entre ellos, Camila terminó casándose con su exnovio Andrew Parker. Y pues cuando Carlos se enteró, no le quedó de otra que ir a buscar a la persona que sería digna del trono. Así empezó a salir con varias mujeres hasta encontrar a la indicada. Una de esas mujeres fue Sarah McCorkley, la mismísima hermana de Diana. Con ella salió un tiempo y aunque al final no funcionó la relación, al menos le sirvió para fijar su atención en su nueva conquista. O sea, su hermana menor, Diana. Diana no podía creer que el príncipe Carlos hubiera fijado en ella. De hecho, llegó a contar que trató de mantenerse alejada de él, pero que eso atrajo al príncipe aún más. Pero bueno, al final comenzaron a salir y después de dos años, en 1981 anunciaron su compromiso. Cuando los medios comenzaron a seguir a Diana, quedaron encantados con ella y poco a poco la gente iba amándola cada vez más. Fue así que el 29 de julio de ese mismo año, Diana y Carlos se casaron en la catedral de St. Paul en Londres. Su boda ha sido una de las más vistas e importantes de la historia porque fue presenciado por millones de personas. Y a partir de ese momento, Diana adquirió el título de la princesa de Gales. Qué bonito suena cuando no sabes lo que hay detrás, ¿verdad? Parecía que Lady Di estaba viviendo el sueño de toda una mujer. Un cuento de hadas donde la princesa consigue al príncipe, se casan y son felices para siempre. Pero eso no es lo que le pasó a ella. A pesar de que el mundo la quería cada vez más y que todos la veían como la mujer que se casó con el hombre de su vida y además era un príncipe, ella no estaba siendo del todo feliz. Ella solo aparentaba tener un matrimonio perfecto. Lo único bonito que había tenido de esa relación eran sus dos hijos. William en 1982 y Harry en 1984. Diana se había dado cuenta que Carlos no la amaba, que tenía una aventura con otra mujer. Esa mujer era Camila. Carlos nunca la superó. Además, dicen que Carlos siempre sintió celos de Diana porque ella llamaba más la atención que él. No le gustaba que ella sea más popular. Y a pesar de todo eso, ellos intentaron salvar su matrimonio y mantener las apariencias porque ¿cómo los futuros reyes se iban a divorciar? Totalmente impensable. Y lamentablemente en diciembre de 1992 se separaron. El matrimonio terminó de forma definitiva en marzo de 1994 y el 29 de febrero de 1996, Diana aceptó divorciarse de Carlos. En los años siguientes a la separación, Diana, quien ya era considerada la reina de corazones o la reina del pueblo, continuó con el trabajo humanitario que ya llevaba tiempo atrás haciendo. A ella le encantaba ayudar a los demás. Ayudaba a las personas sin hogar, a las personas con alguna discapacidad, a los enfermos de VIH y trabajó por acabar con los campos de minas antipersonas. Además de que se convirtió en todo un ícono de la moda, en una mujer que revolucionó la monarquía y quien se atrevió a conceder entrevistas revelando algunos secretos de la realeza. Algo que por supuesto está sumamente prohibido. Una de las entrevistas más polémicas fue la que le dio a la BBC en 1995 donde confirmó que el príncipe Carlos le había sido infiel. Literalmente dijo éramos tres en mi matrimonio, una multitud. También reveló haber sufrido de depresión y de desórdenes alimenticios durante el tiempo que estuvo con la familia real. Y que estos problemas comenzaron debido a la presión que sentía por ser una figura pública y por la difícil situación que vivía con Carlos. Además dijo que ella pedía ayuda a gritos y que la familia real decidió ignorarla. Después de esas revelaciones la popularidad de Lady Di aumentó pues muchos sentían empatía con ella. Cada vez eran más las personas que caían ante su encanto. Desgraciadamente todo terminó el 31 de agosto de 1997 cuando Lady Di, quien se encontraba con Dodi Alphayette, el hombre con el que se relacionaba en ese momento, el guardaespaldas y el chofer sufrieron un grave accidente automovilístico cuando trataban de evitar a los paparazzi. Ellos circulaban a gran velocidad por el túnel del Puente del Alma de París. Aunque Diana fue llevada al hospital, tristemente perdió la vida pocas horas después. En ese momento tenía 36 años, sus hijos aún eran pequeños, le faltaba muchísimo por vivir y por disfrutar y existen varios rumores de su muerte. Y uno de esos es que la reina Isabel la mandó a desaparecer. Ustedes ya saben a lo que me refiero, pero eso sería otra historia. Su trágico deceso sacudió al mundo entero y miles de personas acudieron a las puertas de Kensington Palace y de Buckingham para dejar ramos de flores, velas y dibujos. Sin duda alguna, Lady Di se convirtió en una de las personas más queridas e importantes de todo el mundo. Tanto que hasta la fecha se siguen haciendo películas, series, documentales, todo el mundo sigue hablando de ella. E incluso aquí estoy yo contándoles su historia. Es que esta mujer enseñó mucho, estaba viviendo en un supuesto reino, en un cuento de hadas, en un ensueño, y nada de eso es real. Demostró que una princesa podía llorar, reír a carcajadas, jugar con sus hijos, vestirse como quisiera. Ella hizo todo lo que la realeza no se acostumbraba a demostrar. Una mujer que definitivamente dejó huella y aunque su luz se apagó, nunca dejará de brillar. Ya pasaron más de 25 años desde que se fue de este mundo y la gente todavía la sigue extrañando y recordando con mucho cariño. De toda su historia, ¿qué fue lo que más les impactó? ¿O a algunos de ustedes llegó a escuchar acerca de la princesa Diana en su momento? A mí no me tocó saber de ella hasta muchísimos años después de su muerte y me impacta muchísimo todo lo que hizo. De verdad, es admirable. Desde que una persona haga un cambio es wow. Yo le aplaudo. Es increíble. Pero bueno, yo solo les conté un resumen de su historia. Sé que hay series donde cuentan un poquito más de esto. Si las han visto, déjenmela por acá y platiquemos acerca de ellas. Ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, seguirme en todas mis redes sociales como Ani Martínez y dejarme en los comentarios si quieren que hable de alguna otra personalidad, creepypasta, historia o de lo que quieran. Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye. ¡Pelo!